Bueno, gracias Jorge, varias veces te despedí, pero es que no te quiero dejar ir, te das cuenta que apuesto a vos, que sos mi amigo, no te quiero dejar ir, Macri, bueno gracias, gracias, bueno el minuto a minuto por ahí no da tan mal, porque si no, si el minuto a minuto da muy mal, es muy interesante hablar con él, porque sí que como sabe de televisión, pero es que es muy importante todas las cosas que dijiste, porque nos pones al tanto, Belén me enseña de esto también. Me imagino, gracias Jorge, te quiero, un beso, gracias, un abrazo grande, gracias querido, la verdad que es divino, divino cuando, como entiende la televisión, la verdad que teníamos un problema técnico, tengo que decirlo porque lo veían, que no teníamos la luz necesaria, había un problema, estaba muriendo la cámara nuestra, entonces tengo que explicarle así, muriéndose quiere decir, tengo que explicarle, porque se estuvo viendo, también se empaña, en esta época del año, pero si estaba, tenía un problema la cámara, y yo no quería cortar, porque tampoco era una comunicación telefónica, era un móvil, pero la cámara se iba muriendo, entonces yo, yo no lo quería alargar a Jorge, viste como diciendo, quedate, empecé el audio, porque necesitábamos, me imagino. La pregunta, pero ya la puedo hacer al que viene ahora. Ah, sí.